Qué buena suerte traemos, qué buena racha, miren, aquí están amigos nuestros dos premios Lo que mi gente, bienvenidos a esta parte 2 Que después de que me gané el billete de a 100 en la otra máquina porque solo traía 100 pesitos Y me gané uno de a 100, el cambio de adentro que son 40 pesitos Y unas pocas de monedas, me vine para acá a echarle porque ya vieron en la parte de 1 Que vi el de a 500 allá arribita, un escalón arriba donde está en este momento Y como pensé o pienso que va a caer, pues decidí echarle y en el video anterior nos ganamos un venito Pero el de a 20, nada más el de a 20 Y ahora vamos por este de a 500 porque ya bajó, está fluido A lo mejor en el transcurso nos ganamos el de a 100 y cae el de a 20, quién sabe Quién sabe, pero yo siento que el de a 100 va a caer primero que el de a 500 Hagan sus apuestas, ponle en los comentarios qué crees que caiga primero el de a 100 o el de a 500 No hagas trampa, no vayas a ver Y vámonos, vean esa mega cascada, sí me gustan las cascadas Ya me emociono porque traemos una racha amigos Ya cuántos de a 500 hemos ganado Este me parece que es el tercero Y uno de a 100 y uno de a 20 Y la verdad es que no le hemos estado tanto Hemos estado jugando bien Es que la verdad es que he tenido más tiempo Y ahora sí voy y selecciono la máquina Que yo creo que sí va a caer hasta besito 1, 2 y en días, en fin de semana que descanso Hasta en 3 locales Porque ya saben que nosotros como la mayoría de ustedes Pues chambeamos, ni modo Ahí se nos va el tiempo en la chamba Pero aquí estamos, miren Tiros dobles y triples atrás del de a 500 Nos va a dar cambio seguro, sí Una moneda está bien El de a 20, ahí lo tenemos guardado No lo vamos a cambiar Así que vamos a seguirle echando Ya saben, tiros dobles y triples Esta máquina está más rápida que la del video anterior Y pues aquí estamos emocionados A ver si ese billete ya nos cae Poco a poco lo vamos a ir empujando Para ver Pues puede que caiga de frente O puede que caiga el de a 100 Miren, ahí se abrió un poquito Ahí se están separando tantito Vamos a ver si continúa con Pues con esa tendencia Y no, ahí se juntaron Yo creo que vamos a tener que echarle más o más Más rápido, más fuerte, más monedas Porque se abren y se regresan Ya vi Entonces pues vamos a ver Ahí va Tiro doble Nos tira solo una No pasa nada Rellena huecos Rellena huecos Ese tiro doble de arriba También rellenó huecos, amigos Oigan, como me emocionan estas máquinas Se cree que ya se pusieron de moda O no sé si es porque ahora ya estoy jugándolas bastante Pero ya vi en varios lados Vean, tres monedas Eso Una buena cascada Bien Milímetro a milímetro La viene empujando Y además Nos viene dando cambio Que eso significa Que vamos a continuar jugando Para, como dice En la miliatura Convertir un 100 En un 500 Que ese es el objetivo Imagínense Ganarse 400 varitos En un día Uff Y luego Además Tener el privilegio De poder venir a compartírselos A ustedes A la gente Que la verdad Nos gustan estas máquinas Me encantaría conocerlos Me encantaría saber más de ustedes Pónganme ahí en los comentarios De dónde son De dónde me ven Porque nosotros somos amantes De las máquinas Traga Monedas Sobre todo De las de cascada Que nos dan A veces alegrías A veces Tristezas Una vez Acá por mi pueblo Había una feria Y un men pasó Con una chica Que no sé si era su novia O qué Pero la chica decía No Cómo vas a jugar esto Ya vámonos Vas a perder tu dinero Y que se saca 600 Que nada más le echó como 200 No Pues sacó los dos billetes seguidos Y vámonos para la feria Se juega a las miches Cada quien se lo gasta Como quiere Verdad Pero pues al final Le fue bien Sacó para la feria Vean esa cascada Ahí está Seguro lo mueve Y en el de asiento Más adelante El de asiento Que para mi opinión Es el primero que va a caer Entonces pues ya si He visto historias Y pues Uno aquí en las máquinas Hace valedores Verdad Hace amigos Tanto así Como en los videos Como por ejemplo El señor Don Agripino Que le mandamos saludos Porque siempre nos ve Siempre nos está comentando Fiel seguidor Saludos a Don Agripino Y me parece que había Otro seguidor Que se llamaba Víctor Me llamaba Víctor Pues aquí tengo Sus comentarios A Máximo López A Víctor Que la verdad Este Que nos ve Desde Tecama Saludos Víctor Gracias por tus comentarios Ya sabes Ya sabes que aquí andamos Pues Anto Ramírez Saludos amigos Gracias por su comentario Gracias Me late Me gusta un buen Que también a ustedes Les gusten estos videos Que nos dejen pasar Ahí A su hogar A su oficina A su trabajo A su taller Vean Otras moneditas Vienen Para entretenerlos Un ratito Ahí está El de a 500 Viene de cabeza Y el de a 100 Se viene acercando Vamos a ver Cuáles car Primero Nosotros le Vamos a Seguir echando Ahí están Sus saludos Si los escucharon Y los vieron Coméntenme Si no pues Los vuelvo a saludar Ya saben que Pues aquí Somos la banda Todos Nos entretenemos Todos A todos nos gusta Esto Y pues A mi lo que me gusta Es La verdad Esos comentarios Esos likes Esos contactos Vean esa mega cascada De atrás Y el de a 100 Se acerca Pero si bonito La verdad Me gusta cuando comentan Cuando comentan Buenas cosas Por ahí me comentaron Que ya no hable tanto No sé si les gustaría Que subiera un video Sin hablar Nada más Con el puro ruido De las monedas Lo voy a intentar Lo voy a subir A ver Cuál les gusta más Amigos Y aquí Recuerden que hay Un video Diario Desde hace más De tres meses Estoy subiendo Un video Diario Porque Pues es para lo que Me da tiempo No le subiría más O no sé si piensan Que es mucho A lo mejor Los aburro Pero yo subo Un video diario Así que si quieres Ver videos nuevos Cada día Suscríbete Mega cascada Atrás del de a 100 Ya va a caer Nos echó un buen cambio Y el de a 100 Ya está en la mera orilla Ya está en la mera orilla Disculpen ese reflejo Pero no lo pude quitar Por más que alzaba Los brazos Ponía la cabeza Lo que sea No lo pude quitar Amigos Disculpenme Pero el de a 100 Estaba ahí Y no estaba En otra máquina Así que me fui Por ese Vean como el de a 100 Ya va a caer Aquí hay una cascada Que se repartió Por todo el escalón Y el de a 100 Ya viene Uff Cuantas monedas Nos aventó Buena esa Buena esa Tiros dobles Y triples Ya saben Hasta abajo Nos avienta monedas Y arriba A ver Ese de a 100 Está A punto De caer Amigos Ya está a punto De caer Ya viene Acercándose Y eso Me pone Contento Porque Vean Hay pedazo De cascada Y viene Un buen bonche Atrás del de a 500 Que está empujando El de a 100 Y el de a 500 Estaba como 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 que iba a caer De cabeza Y ahora ya se puso Acostadito Ya se puso De ladito Vamos a ver A ver cuál cae primero No pues debe ser El de a 100 Porque pues está Más adelante A ver si de paso Empújase de a 20 Para también tenerlo En nuestra colección Una cascada Que pasó No movió nada Es que no se han acomodado bien A ver A ver Ahí si ya se acomodan Ya se me juntaron Atrás del de a 500 Así no me gusta Azo Ya lo movió El de a 500 Vamos a ver Ahí está Ahí está A ver Uff El de a 500 Le está dando vueltas El de a 500 Lo vuelve a poner de cabeza No sé si el de a 100 Está atorado o qué Pero ya no está Avanzando Pero las monedas Se caen Y miren El cambio fluye Bien bonito Como me gusta Ese ruido Cuando caen Las monedas Pero más me gusta Cuando caen Los billetes ¿No? Como suena Un golpe Más Fuerte Y seco Pero bueno Todos los que jugamos esto Sabemos Y a los que no tienen Maquinita cerca de su casa Pues aquí Emocionense conmigo A ver cuando hago un en vivo Y ahí platicamos Y me dicen por dónde Echarle Un día de estos Un día de estos Hago un en vivo Amigos Ahí espérenlo Lo voy a programar Para que les avise Como un día antes Pero mientras aquí estamos Aquí estamos No nos vamos Subimos videos Cada día Y si perdemos No le seguimos Nos lamentamos Pero le seguimos Dale dale Aunque ahorita Llevamos una racha Ganadora Que ojalá no se corte Bien 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 El de Asien Como que ya se atoró Ya no se quiere mover Solo el de Asien Se está moviendo Pero el de Asien Pues es el que nos interesa Así que Pues ya Que se mueva El de Asien Que se quite Si no quiere caer Pero que ya Deje pasar Al de 500 O que caiga Para que el de 500 Le siga Buena cascada Se viene la cascada Amigos Si solo cayeron un par Solo cayeron Un par Ahí está El de Asien Ya se desatoró Ya se está moviendo Hacia un lado Como que el de 500 Le está diciendo A ver mijito Con permiso Si no quiere usted Yo si quiero Porque ya me bajaron Desde un escalón Así que si tú no vas Yo si voy Y se está moviendo Abriéndose paso A través de El de Asien Arriba Tiro doble Can moneditas Abajo Buen cambio Bien Si cae en el cambio Para que Para poder Seguir jugando Amigos Suscríbete Recuerda Que tenemos Videos Diarios Y ahorita Llevamos una racha De videos ganadores Como quisiera yo Subirles Puros videos ganadores ¿Verdad? Pero pues esto También es cuestión De azar De suerte Un poquito De técnica Un poquito De saber Escoger la máquina De echar en el momento Adecuado Por ahí tenemos Un video De como ganar Porque en un solo juego Nos ganamos Como 5 o 6 premios Y pues Amigos Suscríbete Vamos a ver Ahí tiro doble Bien Cayeron bien Tiro pocas monedas No importa Se está rellenando Se está rellenando Ahí caen 5 monedas La cascada Cayó atrás De la 500 Y el de a 100 Y el de a 100 Parece que ya va a caer Parece que ya brincó La pestañita Esa ceja Que le levantan Para que no caigan Al parecer Ya la brincó Es que el de a 500 Lo está empujando De plano Lo está abriendo A la A la lejanía Amigos A la lejanía Aquí no se puede decir Grosserías Porque si no YouTube Me cancela Entonces Lo está abriendo A la A su izquierda Así lo dejamos Le está diciendo Quítate Que ahí te voy Vas a caer O caigo yo Entonces pues Como que siento Que lo está quitando Y el de a 100 Nomás no quiere Pero ahorita Tiene que caer Ya se movió bastante Ahí está Ahí está la máquina La maquinita Está llena Está llena Vamos a seguirle echando Vamos a seguirle echando Amigos Tiro doble Cayeron arriba No importa Ahorita que bajen Que hagan un bonchoto Tiro doble No importa Rellena huecos Rellena huecos Ahí viene lo bueno Ahora sí Vamos a ver Les dije Y ahí también Están rellenando huecos Pero Se alcanzó a tirar monedas Que me van a dar Un cambiecito Muy bien amigos Muy bien Coméntenos De donde nos siguen De donde nos siguen Coméntenos De donde nos ven Amigos Me encanta leerlos Bien la resbaladía Tiró unos Una cascada A ver que hace Y el de a 500 Ya abrió Al de a 100 Y ya viene Para Acá Amigos El de a 500 Se está abriendo Paso a través De el de a 100 Y cuando caiga Abajo está lleno Así Que le va a servir Solo como una camita Para que Pueda Deslizarse Suavemente Hasta el borde Y caer Directo A nuestros Bolsillos Amigos Vamos bien Todo Todo bien Todo con calma Vamos A seguirle echando Bien Cayeron esas Bien Rellenaron huecos Muy bien Mejor que rellenen huecos Enciben Ahí va Ahí va Ahí está Y el de a 500 Ya está saltando El borde Vean como nos sigue Aventando Cambiecito Y nada más Con eso Estamos jugando Ya Nada más Con eso Se viene La cascada Amigos Ahí va Ahí va Ahí va Uff Solo dos El de a 100 Y el de a 500 Ya están al borde Los dos Al principio Estaba uno Tras de otro Ahora ya está Al borde Buena cascada Atrás del de a 500 Y ya está Uff 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 Que marometa Se acaba de aventar Ese de a 500 Que buena marometa Se acaba de aventar Y cayó Hasta Abajo De un solo Brinco Nos cayó Hasta abajo Amigos Muy bien Y así es Como convertimos 100 pesos En casi 600 Porque nos llevamos El de a 500 Más los 40 Que tiene Adentro 540 Y el de a 20 Más los que tiene Ya son 600 Y todavía tenemos Monedas Para poder Tirar Ese Cielito ¿Vieron? Como se cayó No se cayó Pero buenísimo Se cayó Buenísimo Creo que no les gustan Las repeticiones Y no pondría La repetición Pero si no Regresenle Al video Se aventó Un clavadote Diego Rivera Se descalabró Se dio Todo de cabeza Y rodó Desde el segundo Nivel De abajo Hacia arriba Hasta nuestros Bolsillos No tuvo que pasar Por el primer Nivel Que buena Suerte Traemos Que buena Racha Miren Aquí están Amigos Nuestros dos Premios Así Que Pues Que les puedo Decir Cayó De una Mónera Bien Padre Bien Bonita Amigos Que bonito Es lo bonito Estoy Satisfecho Pero Aún voy a Intentar Sacar Ese de a 100 Así que Miren Si claro Le está cayendo Le está cayendo Entonces Pues miren La verdad Tengo mis dos Premios Que son 600 Varos 600 Pesitos 600 PG Coins Que Llegué Con 100 Pesos Amigos Y en el Video anterior A este En la serie Anterior Con esos 100 Bajé Uno de a 100 Y unas monedas Listo Y después Con ese de a 100 Que me gane Me vine para acá Bajé El de a 20 Y el de a 500 Ya llevo 1600 Y todavía Hay unas monedas Aquí abajita Amigos Que Pues la verdad Yo creo que Le voy a echar eso Y pues A ver Si me saco El de a 100 Aprovechando Esta racha De suerte Que traigo Aunque es malo Aprovecharse De la suerte Pero Pues vamos A ver ¿Por qué? Porque el que No arriesga No gana Amigos Vamos a ver Vamos a darle Ahí está Buena cascada Y Au Mega Cascada Pero el de a 100 Se mantiene Bailando Y el cambio Nos sigue cayendo Y mientras El cambio Nos siga cayendo Yo Le voy A seguir Echando Amigos Muy bien Amigos Muy bien Aquí estamos Y no nos vamos Así es Amigos Gracias por Acompañarme En este video Yo creo que El de a 100 Lo vamos a dejar Para otra parte Porque este ya duró Bastante Entonces pues Ya saben La dinámica Voy a echarle más Lo subo En partes Y después Lo subo todo completo Para quien guste Verlo todo completo Amigos Me está gustando Esta racha De suerte Gracias Agradecido Con el de arriba Que no se me quite Porque la verdad Es una leviana Y me hace el paro Bien que me hace falta El dinero Llegué con 100 Me voy a ir Con 600 Seguros Amigos Y lo que caiga Adiós amigos Gracias Y bye Amigos 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 Amigos